Creo que no pasará nada. Chicos, ¿cuál es su reseña? Los dos, ¿para qué los contrataron? Yo se los diré. TNT, División Táctica Antinarcóticos. La clave, táctica. Mostrar discreción y sutileza al hacer una tarea. Díganme, caballeros, ¿dónde quedó la sutileza en el trabajo que hicieron hoy? Veintidós autos y un bote desechos. ¿Cómo hundieron un bote? No lo hundimos. ¡Gusa! 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 Bien, lo positivo es que no murió ningún policía. Lo negativo es que tengo al comisionado de policía tan metido en mi trasero, que si escupe me sale saliva por la boca. Pero, yo sé que siempre hay dos versiones de una historia. ¿Y cuál es la suya? Bueno, yo estaba en una parrillada familiar. Nos informaron que los OE Pounders le iban a robar dinero o drogas a un hombre X, muy importante. Así llaman a los proveedores de éxtasis. Marcus, yo sé cómo los llaman. Por eso, por eso soy capitán. Fue cool. Y tienen la droga. No droga. Ah, ok. ¿Qué me dicen del dinero? ¿Tampoco? No. ¿Quién es el hombre X? Capitán, yo estaba en una parrillada familiar. No lo sabemos, pero vamos a averiguarlo. ¿Todo eso fue para nada? No lo hicimos todo. Si mira con atención, ahí está... Ahí está la DEA y ahí... Mire, ahí... ¿La DEA sin consultarme? Es la DEA, mire bien. ¡Mierda! ¡Carajo! Capitán, no. Recuerde sus puntos de presión. Haré mis ejercicios. Desembucha. Usa. 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 21 mil. ¿Qué? Ese es un maldito robo desgraciado. Solo fue el tablero. Mejor. No, 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 no. Sí te pagaré. Sí, alguien va ahora en camino con el pago. Capitán, ¿sería posible que discutamos un posible reembolso para... El departamento no cubre bienes personales, para eso hay autos patrulla. Y bien, ¿qué hacemos? Los OE Pounders sabían exactamente dónde se haría la entrega, así que saben dónde está el dinero. Si encontramos el dinero, encontramos al hombre X. Estoy harto de juegos, ¿de acuerdo? Hay tres policías en estado crítico. Los chicos están muriendo en mis calles por esa porquería. No toleraré que esos animales invadan mi ciudad, ¿entienden? Quiero que hagan lo necesario, lo que tengan que hacer, lo que sea, pero háganlo ya.